El portavoz del Grupo Municipal Vox, Manuel Vela, ha ofrecido una rueda de prensa para criticar la falta de apoyo por parte de la Junta de Andalucía, el municipio de Chiclana, en materia de infraestructuras en el presupuesto planteado para el próximo ejercicio, criticando además el enfrentamiento abierto por parte del Gobierno local de PSOE e Izquierda Unida. A través de la falta de apoyo por parte de la Junta de Andalucía en nuestras infraestructuras teníamos que pronunciarnos en este tema y después de que nos aprobaran por unanimidad en el último pleno octubre cuando llevamos el tema de la caña de los barrancos, nos sorprende mucho que el mismo PP que votó en positivo a esto desde la Junta nos haya puesto más apoyo y más preocupación en las infraestructuras en Chiclana que creemos que es un problema vital para la movilidad aquí a nivel interno y mucho más cuando viene la avalancha de turismo que tenemos, ese turismo de excelencia que nos caracteriza. Por eso le damos la importancia que tiene y nos preocupa mucho la gestión que está haciendo nuestro alcalde de este tema y es usarlo de manera política. Asimismo el portavoz de Vox en el Ayuntamiento ha destacado que este tema es una prioridad, motivo por el que han propuesto al Grupo Parlamentario en Andalucía que reclame en una enmienda al presupuesto de 2025 financiación para este proyecto.